Hola madridistas, el tema de los laterales, izquierda y derecha, las opciones que tiene el Real Madrid para reforzar a la plantilla y bueno, tener una muy buena conformación de los jugadores en estas posiciones. Venga, empezamos video. ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Vamos a tratar de un tema que ya teníamos pendiente, que de hecho hemos hablado en muchas ocasiones de que, por ejemplo, la delantera ya se ha reforzado con Endri, con Vinicius, con los Rodrigo, que el centro del campo con los Valverde, con los Chamení, con los Camavinga, pero queda pendiente un tema que, bueno, es una posición importantísima en el esquema de juego del Real Madrid. Los laterales, tanto izquierdo como derecho, son dos cosas que ya tenemos que tomar entre manos, que el Real Madrid, me imagino, ya está también tomando en cuenta y necesita reforzar precisamente estas zonas del campo de juego. Vamos a empezar rápidamente con el lateral izquierdo. Todos sabemos que el rendimiento de Fernand Mendy, por lo menos lo que yo les he expresado y también en cuanto a estadísticas, ha sido uno de los mejores en el campo de juego de nuestro equipo blanco y de toda Europa. Pero bueno, en el hipotético caso de que salga, la idea tiene que seguir siendo tener a los mejores en esa posición. Alfonso Davies, por ejemplo, por el momento es una cosa imposible debido a que tiene contrato con el Bayern Múnich y se tiene que ir trabajando poco a poco hasta que su situación contractual nos haga la posibilidad de traerlo. La segunda opción es mover ahí a David Alaba, pero ya les he comentado en muchas ocasiones que el lateral, bueno, que el central austriaco no tiene pensado volver a esa zona. No sé si por un tema de rendimiento o por un tema de adaptación en la cual se ha sentido muchísimo mejor en la posición de defensa central en el Real Madrid. Y finalmente la que más gusta es la de repatriar o bueno, repescar nuevamente a Miguel Gutiérrez. Sabemos uno de estos canteranos que salió cedido la temporada pasada al Girona, donde ha tenido 15 partidos, dos asistencias y ha tenido un buen desempeño precisamente en el cuadro español. Creo que la mejor opción es repetir la fórmula que se hizo con Dani Carvajal, donde salió cedido precisamente una temporada, unas temporadas y volvió con un ritmo, con una gran sensación competitiva y creo que es lo mismo que se pretende con el joven lateral español. Es un jugador que hemos visto que en el perfil atacante es muy bueno, que esperemos que mejore sobre todo en el aspecto defensivo, pero que a mí me deja una gran sensación de que va a tener un buen futuro. Además, que creo sería un buen complemento para Fernan Mendy en esa zona, esperando ver qué es lo que decide precisamente hacer nuestro Real Madrid. La zona del lateral derecho es mucho más complicada, es mucho más difícil. Sí, además tenemos muchísimas más opciones, pero de todas maneras es una de las más preocupantes, puesto que solamente tenemos a Dani Carvajal y en caso de que se constipe Dani Carvajal, se nos viene la noche. Por el momento, como primera opción, contamos con Vinicius Tobías, repitiendo esta fórmula de los niños brasileños que Juny Calafat tanto le ha dado al Real Madrid. Un jugador que, bueno, ha sorprendido muchísimo en los entrenamientos de nuestro equipo blanco y que además el Real Madrid se movió rápidamente para poder fichar debido a la guerra de Ucrania en el cuadro del Shakhtar Donetsk, esperando precisamente que se resuelva su futuro y poder tomar una decisión con su presente en la plantilla blanca. De todas maneras, a mí me parece que va a ser importantísimo para el resto de temporada y un jugador que conforme más lo estoy viendo también en cuanto a videos y highlights, me está llenando también el ojo. La segunda cosa sería bucear en la fábrica, bucear precisamente en las opciones que tenemos directamente en el Real Madrid, que ya son propiedad del equipo y que pueden subir directamente a poder apoyar la primera plantilla del equipo. Jesús Fortea, Alex Jiménez, Alex Moya, son jugadores que Real Madrid tiene muy presentes en esa posición. El más adelantado es Jesús Fortea, que pasó precisamente en la categoría de cadetes del Atlético de Madrid y que se le espera con mucho futuro también en la plantilla. Aún así, no los veo todavía con el primer nivel como para reforzar el primer equipo y darnos el rendimiento que tanto esperamos de esto. Hay un jugador que también está sonando mucho, que sería una opción de fichaje a low cost, que sería precisamente ese lateral del Valladolid, como Iván Fresneda, que además tiene 18 años, que ya ha jugado también en la sub-19 y que a mí me parece un gran proyecto de futuro, que me gustaría ver todavía más y que si el Real Madrid tiene la posibilidad seguramente de hacerse con sus servicios, puede ser una muy buena opción junto con Vinicius Tobías para poder aumentar la competitividad de esa zona de lateral derecho. Y finalmente, la más complicada de todas, por la cual creo que el Real Madrid no va a optar, es la de un fichaje bomba, la de un fichaje precisamente que pueda prácticamente desatorar esa posición del campo de juego y como lo pueden ser tanto Rhys James como Alexander Arnold. Dos jugadores con una tremenda carrera, con una tremenda trayectoria, por lo menos en esta joven edad que aún están mostrando y que bueno, siguen creciendo, siguen en su crecimiento para convertirse en auténticos monstruos de esta zona. A mí me parece que Alexander Arnold con un poquito más de duda, sobre todo en el aspecto defensivo, defensivo también en partidos importantes como en la Champions, donde dejó mucho que desear, sobre todo en ese duelo contra Vinicius. Y bueno, lo de Rhys James que me preocupa, sobre todo porque acaba de renovar prácticamente con el Chelsea y en caso de querer quitárselo a uno de estos clubes estados, pues tendría que pagarse una gran suma de dinero para poder concretarse la llegada del inglés al Real Madrid, que gusta bastante. Pero bueno, madridistas, hasta aquí el pequeño gran análisis de los laterales, espero que les haya gustado. Creo que el Real Madrid tiene posibilidades en los dos costados, pero hay que pensar muy bien cuáles van a ser los siguientes movimientos, que si bien esto es algo que caracteriza muy bien al equipo, creo que ya es momento de tomar las cosas más serias, el asunto más importante, porque son dos posiciones que se han dejado un poquito de lado, pero que aún así contamos, me parece, junto con Fernan Mendy, Dani Carvajal y las opciones, obviamente, tanto de Nacho como de David Alaba, con una muy buena conformación para lo que resta de esta plantilla, pero no nos debemos de confiar porque es importante seguir manteniéndote en la élite en cuanto a las posiciones del campo de juego de la plantilla. Así que bueno, madridistas, sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!